La pulga y el buey plácido Una pulga pequeñita pero muy inquieta y parlanchina, vivía ociosamente en los establos de una granja. A diferencia de los otros animales, ella no hacía nada de provecho y no tenía mayor ambición que pasar el día con el mínimo esfuerzo y lo más divertido posible. Y como de acá para allá andaba y a todos daba parloteo, no perdía noticia, rumor, chisme ni cotilleo. Se sentía superior por su forma de vivir. Cuando veía a los demás trabajando, se burlaba y les obligaba a escuchar su monserga. Y no dudaba en inventar, exagerar o menospreciar a alguno para darse importancia, sobre todo si ese alguno no estaba presente. Le gustaba meter las narices en todas partes y había causado ya más de un conflicto con su falta de discreción. Si subía a lomos de una vaca... ¡Muy buenas, señora vaca! ¿Cómo va todo? Se rumorea que el humano va a vender algunos animales. ¿No le han comentado nada? Vaya, eso no es buena señal. Si visitaba el gallinero... ¡Qué pena! ¡Os han metido en un sitio feísimo! ¡Cuánto polvo! ¡Y qué mal huele! El perro, guardián, ese sí que vive bien. Entra y sale cuando quiere. Dos comidas diarias, caseta propia... De allí iba a chinchar un poco al perro. ¡Pss, psst! Le susurraba desde el interior mismo de su oreja peluda. Yo no digo nada, pero me han informado de que algunas gallinas están descontentas. ¿Podría haber una sublevación? ¿Vas a quedarte ahí de patas cruzadas o vas a hacer algo? Claro que, si tienes miedo... Por cierto, ¿qué me cuentas de la casa? Mucha gente entrando y saliendo, ¿no? ¿Tú sabes algo? Todos en la granja consideraban que su conversación era superficial y ella una presumida. Así que nunca le contestaban. Se limitaban a quitársela de encima con una enérgica sacudida de orejas, pata, cola o plumas, si fuera el caso. Una tarde, en la que el buey plácido regresaba al establo tras haber estado arando los campos, notó un picorcillo en el pescuezo. ¡Hola, buey! Me ha parecido que tenías ganas de conversación. Oye, qué lástima que tengas que trabajar tanto y no puedas venir a jugar conmigo. Yo me divierto muchísimo. Hago siempre lo que quiero, ¿sabes? Tengo todo a mi alcance. ¿Y tú? Pobrecito, mírate. ¿Qué tienes tú? Sometido, explotado, feo y despeinado. Plácido, que no perdió en ningún momento la compostura a pesar de toda la charlatanería que estaba soportando. Pero, decidió que era hora ya de explicarle algo a aquella pulga impertinente. Pues, te diré lo que tengo yo para que no te preocupes tanto, dijo. Tengo la satisfacción de mirar atrás y ver que he realizado una buena labor, que será beneficiosa para muchos y que he logrado con mi esfuerzo y mi saber hacer. Eso ya es importante para mí. Pero, además, a cambio de mi trabajo, recibo alimentos, cuidados y respeto. Dime, ¿haces tú algo de lo que te sientas orgullosa? Bueno, yo... Balbuceó la pulga. ¿Algo con lo que te ganes el respeto de tus vecinos? ¿Respeto? Pues, lo cierto es que... Espera, interrumpió el buey. Ya que hablamos de esto, tengo el cariño de mis vecinos. Mantengo buena relación con todos los animales. Disfruto de su compañía y ellos parecen disfrutar también de la mía. ¿Te pasa a ti lo mismo? Claro, puedes verme con cualquiera, dijo con fingida seguridad. Pero, ¿alguien te habla? ¿Alguien busca tu compañía? Pues... A medida que la pulga iba captando la idea de lo que el buey trataba de explicar, iba palideciendo. Enrojecía un poco y volvía a palidecer. Fue un momento extraño. Pero por primera vez, ella, la pulga más locuaz de los alrededores, se quedó sin palabras. Permaneció un instante pensativa y cabizbaja. Y sintió vergüenza de su conducta. No había sido ni honesta ni respetuosa con los demás. Y, por su actitud, se había perdido muchas cosas buenas que ellos disfrutaban y compartían. Plácido, al notar el abatimiento de la pulga, no quiso hacer leña del árbol caído y ser demasiado duro. Así que intentó dejarle un mensaje positivo. Pues él creía que todo el mundo merece, al menos, una segunda oportunidad. Te diré algo más, amiga mía. Algunas veces envidio tu libertad. ¿Lo... lo dices en serio? Por supuesto. La de cosas que podría hacer yo con todo ese tiempo del que dispones. ¿A cuántos podría echar una mano? Eres una privilegiada. Solo debes reorganizarte y establecer tus prioridades. Esfuérzate en algo bueno y obtendrás tu recompensa. Sé prudente, respeta a los demás y recuerda que el ocio en exceso te llevará finalmente al aburrimiento. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sopa de piedra Siempre es interesante hablar con la gente mayor. Aprovechad la oportunidad, cuando la tengáis, de escuchar y aprender de la profunda experiencia de una vida larga. Un anciano es, en todos los casos, fuente de gran sabiduría. Un abuelo, aunque no era el mío, me contó una historia de esas que cuentan los abuelos. De esas que empiezan diciendo «en aquellos tiempos» o «en mis tiempos» y ya sabes que el relato viene de lejos. Pues bien, en esta historia, un hombre joven y valiente tuvo que abandonar su tierra en busca de mayor fortuna. La falta de diligencia de los gobernantes había llevado a la región a un periodo de miseria económica. Obligando a multitud de personas a emigrar para esquivar las penurias de la pobreza. Nuestro hombre recorrió medio mundo aprendiendo y trabajando duro. Pasaron los años y aunque hizo muchos amigos y adquirió gran conocimiento en múltiples disciplinas, lo cierto es que en cuanto a fortuna se refiere, se le podía seguir considerando un hombre pobre. A pesar de todo, la nostalgia y la falta de noticias sobre familia y amigos le hicieron finalmente regresar. Y no fue fácil. Tras muchas jornadas apurando el camino por anchas calzadas a veces y por dificultosas veredas otras y acompañado por el invierno, que pareció querer seguirlo hasta el final mismo de su viaje por conocer en qué terminaba semejante aventura, un día al fin entró de nuevo en su pueblo justo por el mismo sitio por el que había salido muchos años atrás. Mientras avanzaba por aquella senda empinada, cayó en la cuenta de que nadie podría reconocerlo, pues su aspecto había cambiado con los años y el pelo largo y la barba de tantos días le daban un aspecto muy desaliñado. Así que decidió pedir algo de alimento y asearse un poco antes de aparecer en la propiedad de su familia, que estaba al final de la villa. Como por allí no se veía un alma, llamó a la puerta de la primera casa con la que se topó. —Buenos días, señora. ¿Tendría un poco de pan y queso para un pobre viajero cansado y hambriento? Y la señora, cerrándole la puerta ya en las narices, le contestó. —Será posible. Con la que está cayendo y hay quien se atreve a venir pidiendo. Muy sorprendido y disgustado, el hombre intentó lo mismo en dos casas más y obtuvo muy parecida respuesta. Había mucha escasez y desconfianza. Según se adentraba en el pueblo, se iba fijando en el estado lamentable de las calles y las viviendas y pensó en lo poco que podría ayudar a aquella gente, habiendo regresado con los bolsillos vacíos. Decidió descansar junto a una fuente casi en el centro de la aldea. Allí encontró una olla vieja que alguien había abandonado. De inmediato tuvo una idea genial. La limpió convenientemente, la llenó de agua y la puso a hervir en una improvisada fogata. De su zurrón sacó una curiosa piedra redondeada que había cogido por el camino y la echó en la olla. Con el jaleo, unos chicos y después algunos vecinos más fueron apareciendo tímidamente. El peregrino, vista la expectación, aprovechó para holisquear por encima de la olla, haciendo aspavientos y poniendo cara de enorme satisfacción. ¡Mmm! Esto está casi a punto, dijo asegurándose de que todos lo oyeran. Pero se puede saber qué está haciendo con esa piedra, hombre, dijo una mujer que no perdía detalle. Verá, señora, esta no es una piedra cualquiera, es mágica y hace una sopa deliciosa. ¿Quiere alguien probarla? Más de uno se ofreció voluntario al instante y un cucharón grande fue pasando de mano en mano hasta ir a parar a las del maestro sopero. Este lo utilizó para degustar la sopa con mucho teatro y comunicó con pesar que faltaba un poco de sal. Visto y no visto, alguien añadió un puñado de sal y de paso y sin preguntar una mujer arrojó dos chorizos dentro del pote. El cocinero hizo una segunda prueba y dijo ¡Mmm, lástima! Con un poco de carne de ternera el chorizo estaría mejor acompañado y el caldo más equilibrado. Alguien gritó ¡Falta carne! Y otro dijo ¡Ponedle garbanzos! Y como ninguno de ellos tenía mucho pero todos tenían un poco a esas alturas ya nadie quería quedarse al margen bien por el banquete que se intuía bien por no quedar mal delante de los demás. Cada uno aportó lo que pudo y entre todos cocinaron un puchero delicioso. Cuando el hombre de la piedra mágica dio su conformidad nadie se quedó sin su ración. ¡Está muy rico! ¡Lo mejor que he probado nunca! decían. Fue una tarde muy especial. Comieron mucho, rieron y escucharon muchas historias de lugares lejanos. Y aunque en un primer momento todos creyeron en las propiedades mágicas del pedrusco finalmente comprendieron que lo extraordinario del acontecimiento fue que lograron juntos lo que ninguno hubiera podido conseguir por sí solo. El hombre de la sopa de piedra aprendió que no hay que mostrar desesperación si necesitas algo de los demás sino crear la impresión de que les das la oportunidad de ser parte de tu éxito. A sus vecinos les enseñó a cooperar para alcanzar metas mayores y a no ser tan desconfiados. Colorín colorado este cuento se ha acabado. El eco Para Ireri el sábado era el mejor día de la semana. Los otros días no estaban mal. Le gustaba ir a la escuela y también jugar con sus amigas. Pero el sábado era especial. Si el tiempo lo permitía su madre la despertaba temprano preparaban todo lo necesario y subían a la montaña a conectarse con la naturaleza. A veces recorrían largas distancias a buen ritmo disfrutando del aire puro y del paisaje. Otras caminaban despacio deteniéndose a cada paso a examinar el tronco de un árbol distinguir el sonido de algún animal o con un poco de suerte recolectar un puñado de frutos silvestres. Ciertamente en la montaña no existía el aburrimiento y siempre siempre regresaban a casa con alguna importante lección. Una tarde paseando en una zona rocosa Ireri Ireri tropezó y cayó al suelo lastimándose levemente en una rodilla. Más por orgullo que por el daño que se hizo se levantó y gritó con rabia ¿Piedra Boba? Para su sorpresa una voz repitió desde algún lugar de la montaña ¿Boba? Boba? Boba? Asombrada Ireri volvió a gritar ¿Quién eres tú? Y recibió su respuesta ¿Eres tú? Enfadada ya con lo que parecía una burla lanzó un desafío ¡Vamos! ¡Da la cara! ¡Cobarde! Y tuvo que escuchar su réplica ¡Cobarde! 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 Se giró miró a su madre y le preguntó ¿Has oído? ¿Quién puede ser? Su madre sonrió y dijo Es Eko una ninfa que vive en las montañas Fíjate ¡Eres maravillosa! gritó y se escuchó de vuelta ¡Maravillosa! ¡No hay nadie como tú! ¡Como tú! Ireri permanecía muy atenta aunque no lo entendía del todo Su madre finalmente le explicó El Eko en realidad es como la vida te devuelve todo lo que dices o haces porque la vida es un reflejo de nuestras acciones si das amor recibirás amor si te comportas con respeto seguro que te tratan con respeto pero si es envidia o desprecio lo que ofreces a los demás será eso precisamente lo que te devuelvan y aunque tropecemos con algunas injusticias de las que no seremos en absoluto responsables una actitud positiva y una buena relación con las personas de nuestro entorno nos fortalecerá y hará que todo mejore colorín colorado este cuento se ha acabado 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 cuando cruzó la verja y enfiló el camino que le llevaría directamente al pueblo descendiendo por una suave colina estaba exultante y tenía motivos se dirigía al mercado para vender la primera miel que había elaborado su familia los padres del muchacho decidieron que las abejas serían una buena opción para aumentar el rendimiento de la granja así que invirtieron dinero y mucho esfuerzo en unas colmenas que ahora alcanzaban su primera producción como al chico le hacía mucha ilusión y había estado esperando el día con ansiedad le acomodaron tres grandes frascos dentro de un capazo de esparto el cual cogió enseguida con ambas manos y sujetó contra el pecho buscando de adoptar la postura más cómoda y segura que le fuera posible y le encomendaron llevarlo al mercado donde la venta estaba ya apalabrada ahora avanzaba alegremente por aquel camino cabeza erguida cabello al viento y la mirada fija en el horizonte como quien se sabe a punto de dar un paso que cambiará el destino de la humanidad para siempre mientras caminaba intentó adivinar el beneficio que obtendría con la operación sin duda sería cuantioso pues no era fácil encontrar miel de calidad por aquellos contornos haría un buen negocio seguro y con aquellas ganancias bien invertidas su familia podría quizá comprar más animales o hacerse cargo de más colmenas y comerciarían con lo producido y volverían a comprar colmenas y vacas y venderían más y más cada vez y en poco tiempo con aquel sistema serían dueños de la granja más importante del país tendrían muchos empleados sin duda una cocinera y un conductor para el fabuloso coche que su padre iba a comprar se imaginaba en la enorme piscina o en la casa de la ciudad donde pasaría temporadas con sus amigos eso en el tiempo que le sobrase entre viaje y viaje porque tenía intención de conocer muchos países presenciar acontecimientos destacados y asistir a cantidad de fiestas a las que iban a invitarle visitaría las mejores tiendas claro en su nueva situación no era plan ir vestido de cualquier manera al relacionarse con gente importante tendría que cuidar mucho su aspecto gimnasio masajes manicura alguna joya estaba feliz podía verse claramente en su nueva vida pero fue la mala suerte o la falta de atención o culpa del viento que vino a estamparle el pelo contra la cara o de todos juntos pero el caso es que lo que no pudo ver fue la roca que tenía delante de las narices y contra la que chocó su pie tras el golpe y al comprender que se estampaba contra el suelo echó las manos instintivamente hacia adelante para protegerse de la caída lanzando por los aires a gran velocidad el capazo con los frascos de miel el primero tuvo un suave aterrizaje sobre la hierba alta colindante pero los tres delicados recipientes voladores fueron a estrellarse con gran estrépito contra el suelo pedregoso esparciendo por el camino en un instante la miel y todas las riquezas que el muchacho esperaba obtener nunca nadie perdió tanto en tan poco tiempo y es que no hay que ser impaciente en lo que al futuro se refiere no podemos esperar un beneficio basado en esperanzas vanas o que no tienen fundamento son esenciales la imaginación y la ilusión pero la fantasía en exceso o soñar despiertos puede hacer que no prestemos suficiente atención a lo que tenemos entre manos colorín colorado este cuento se ha acabado la corneja y la jarra que calor hizo aquel año la primavera había pasado casi sin lluvias y ahora en pleno verano todo estaba seco y polvoriento en el bosque algunos animales permanecían en sus madrigueras buscando el frescor de la tierra otros se escondían del sol entre las hojas de los arbustos más frondosos una corneja que no quiso ir con su familia en busca de zonas más húmedas se encontraba ahora sola sedienta y muy preocupada en la rama de una encina que soportaba la sequía con resignación he cometido un error pensó no acompañé a los míos cuando aún tenía fuerzas y ahora con lo débil que estoy no puedo más esto es el fin a punto estaba de desfallecer cuando de pronto le vino a la cabeza algo que su madre le decía a menudo no pierdas en lamentaciones el tiempo de buscar soluciones ese recuerdo de su madre y de las cosas que le había enseñado fue lo que le infundió el ánimo y la confianza para poder salir de aquella difícil situación se armó de valor tomó aire mientras se concentraba y se echó a volar en misión de reconocimiento en cuanto alcanzó bastante altura pudo ver como algunos animales afectados por la sed empezaban a comportarse de un modo extraño un pato pequeño parado en un prado picaba pausado la punta de un palo y un raro ratón de rabo alargado rascaba nervioso la rama de un árbol pero de agua ni rastro continuó volando un poco más pero no vio ni río ni lago ni charca ni charco ni agua alguna en la laguna ni en una alberca que estaba cerca de pronto cuando ya empezaba a flaquear avistó al pie de un árbol un cántaro que alguien había dejado de pie entre unas piedras descendió de inmediato en una arriesgada maniobra y al instante se había posado al lado de la jarra dio dos saltitos para acercarse más y un tercero para subirse al borde del recipiente mientras murmuraba que tenga agua que tenga agua asomó la cabeza al interior y ¡sorpresa! tenía agua casi hasta la mitad le temblaban las patas de la emoción bueno le temblaba todo el cuerpo cerrando los ojos se inclinó de nuevo para beber pero el cuello de la jarra era estrecho su cabeza demasiado grande y su pico demasiado corto para alcanzar el agua en un arrebato de indignación y desesperanza agitó las alas con rabia y golpeó la jarra con las patas intentando tumbarla todo fue en vano estaba bien sujeta entre aquellos pedruscos y con el agua del interior pesaba más de lo que la corneja podía mover se dejó caer exhausta de espalda sobre el tronco del árbol y como sólo le quedaban fuerzas para pensar pensó y pensando y reflexionando discurriendo y razonando calculó y consideró que si tuviera energía suficiente podría coger algunas piedras pequeñas de las que por allí había e introducirlas en la jarra para que ocuparan el fondo y poco a poco el agua subiera hasta el borde mismo y así conseguiría beber y como había recuperado la serenidad y la confianza encontró valor puso empeño y lo hizo cuando logró alcanzar el agua con el pico y al fin pudo saciar la sed sintió un alivio infinito también un poco de vergüenza por haber sido tan irresponsable y con el tiempo cierto orgullo pues con un pensamiento positivo un poco de ingenio y mucho esfuerzo consiguió salvar su vida cuando todo parecía perdido colorín colorado este cuento se ha acabado vivir el presente un joven amable y trabajador pero un poco impaciente partió un día de su pueblo con la firme convicción de no regresar hasta haber encontrado la forma de convertirse en un hombre sabio después de muchos días caminando y preguntando a todo aquel con el que se topaba por los caminos dio con la dirección de una anciana a la que atribuían gran conocimiento y personalidad cuando al fin llegó a la casa de la susodicha la halló trabajando animadamente en el huerto a pesar de su avanzada edad sin pensárselo dos veces se acercó a ella y tras saludarse ambos cortésmente el joven le preguntó señora la gente asegura que es usted una mujer sabia dígame por favor qué cosas puede hacer una persona sabia que no están al alcance de los demás y la anciana contestó cuando como simplemente como cuando estoy dormida duermo y cuando hablo contigo solamente hablo contigo eso puedo hacerlo yo y no por eso soy sabio dijo el visitante sorprendido no creo que eso sea así replicó la mujer cuando duermes recuerdas los problemas de la jornada o imaginas todo lo que podrá pasarte al día siguiente cuando comes ya tienes en mente lo que vas a hacer más tarde y mientras conversamos piensas en qué vas a preguntarme después y ni siquiera he terminado de hablar el secreto para alcanzar la sabiduría es ser consciente de lo que hacemos en cada momento y disfrutar plenamente cada minuto que vivimos el pasado no existe y el futuro no ha llegado aún deja atrás antiguos conflictos vive el presente con serenidad y equilibrio y tomarás las decisiones correctas para construir un futuro más feliz colorín colorado este cuento se ha acabado el obstáculo en el camino hace mucho tiempo un hombre que gobernaba una extensa región colocó una gran roca obstaculizando un camino principal se escondió y miró para ver si alguien quitaba la enorme piedra muchos pasaron simplemente rodeándola algunos culparon a las autoridades por no mantener los caminos despejados pero ninguno de ellos hizo nada para quitar la piedra del camino una campesina que pasaba por allí con una carga de verduras la vio al aproximarse a ella puso su carga en el suelo y trató de mover la roca a un lado del camino después de empujar y fatigarse mucho con gran esfuerzo lo logró mientras recogía su carga de vegetales vio una bolsa en el suelo justo donde había estado la roca la bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismísimo gobernador diciendo que el oro era el premio para la persona que apartara la piedra del camino dos hombres que pasaban y que lo vieron todo se quedaron muy sorprendidos por lo que había pasado la mujer no tanto solo sonrió mientras se guardaba su recompensa ella ya sabía que cada piedra en el camino puede estar disfrazando una gran oportunidad que para lograr la experiencia hay que afrontar los retos de la vida que solo los valientes saben que cada obstáculo te hace más fuerte y que hay que tropezar y volver a levantarse para ser el auténtico dueño de tu destino colorín colorado este cuento se ha acabado el agua de la felicidad en cierta ocasión un mercader una hechicera y un valiente soldado decidieron asociarse y juntos partir en busca del agua de la felicidad esperando que tal como se decía después de beberla vivirían para siempre alcanzando de ese modo la felicidad plena el soldado curtido en mil batallas creía que el agua de la felicidad tendría muchísima fuerza aparecería en forma de torrente o de catarata por esa razón iba provisto de una reluciente armadura y de su mejor espada convencido de que debería enfrentarse a ella para someterla y poder bebérsela la hechicera siempre había pensado que el agua de la felicidad era mágica y misteriosa por tanto la imaginó como un pequeño lago envuelto en la niebla para controlarla prepararía un hechizo especial así que cargaba con todo tipo de hierbas y ungüentos que había fabricado y vestía una larga capa dibujada de estrellas brillantes el mercader era de la opinión de que el agua de la felicidad debía de ser tremendamente costosa y estaría rodeada de gran lujo sin duda pensaba él hallarían una fuente de perlas o de diamantes el hombre decidió llenarse todos los bolsillos y unos saquitos que llevaba en el cinto con monedas de oro con la esperanza de tener suficiente para poder comprar el agua cuando los viajeros encontraron por fin el agua de la vida esta tenía muy poco que ver con lo que se habían imaginado no era un torrente susceptible de ser intimidado por una muestra de fuerza ni tampoco era un remolino que pudiera ser encantado por un hechizo y tampoco era una fuente de perlas o de diamantes que pudiera comprarse con dinero era simple y llanamente un pequeño arroyo de agua dulce y según les había dicho una mujer cerca de allí lo único que hacía falta para beneficiarse de los poderes mágicos del agua era zambullirse en ella para refrescarse y beber para calmar la sed del camino pero hacer esto resultó mucho más difícil de lo que hubieran imaginado el guerrero con su armadura era incapaz de cruzar el barro de las orillas por otra parte la larga capa mágica de la hechicera perdía sus poderes en cuanto se manchaba de fango y el mercader con tanto dinero a cuestas corría el riesgo de que las monedas se le escaparan de los bolsillos y fueran a perderse corriente abajo en el momento en el que se arrodillara así que ninguno de los tres de pie como estaban podía beber ni introducirse en el arroyo tras reflexionar durante unos minutos se dieron cuenta de que sólo había una solución posible para cada uno de ellos el guerrero se despojó de la armadura la hechicera arrojó al barro la capa y el mercader se quitó la ropa que había llenado de monedas y así uno a uno se fueron metiendo en el agua liberados de sus cargas y aunque en aquel momento no conocían el motivo comenzaron a sentirse aliviados rieron y bromearon entre ellos olvidando el motivo de su viaje y el duro camino que habían recorrido hasta allí y es que abandonaron en la orilla la ambición desmedida los prejuicios la violencia y todo aquello que les impedía avanzar en su búsqueda de la felicidad y a cambio encontraron en aquel arroyo alegría paz interior y dos buenos amigos para cada uno colorín colorado este cuento se ha acabado los pavos reales y pomposo el cuervo en un claro del bosque pasaban la tarde un grupo de formidables pavos reales alimentándose de vallas y pequeños frutos y acicalando su plumaje con esmero ya que se aproximaba el periodo de cortejo un cuervo grande fascinado por el espectáculo los observaba oculto en la espesura vaya qué maravilla pensó en voz alta qué plumas tan bellas qué elegantes movimientos así estuvo un buen rato hasta que se ocultó el sol y los pavos reales se marcharon a pasar la noche al enorme árbol en donde siempre se recogían para dormir pomposo el cuervo grande regresó también con los suyos que ya lo habían echado en falta y empezaban a preocuparse por él pero apenas pudo conciliar el sueño ahora que había conocido a los pavos no se sentía del todo a gusto con los de su especie y comenzó a reflexionar sobre las diferencias entre cuervos grandes y pavos reales y en cómo él se identificaba más con estos últimos estudiados con detenimiento sus parientes no tenían ni de lejos el porte la delicadeza y el glamour de sus admirados pavos reales muy al contrario los cuervos grandes tenían plumas cortas y negras daban saltitos sin ningún refinamiento y hasta sus graznidos últimamente le parecían molestos y vulgares todos los días visitaba el claro al que acudían los pavos y pasaba cada vez más tiempo contemplándolos este es mi ambiente se dijo y una idea fue cuajando en su interior tenía que convertirse en uno de ellos así que recogió algunas plumas de las que los pavos dejaban cada tarde por el suelo y las colocó entre las suyas como mejor pudo intentando burdamente parecerse a uno de sus venerados vecinos miró su imagen en una charca iluminada por la luna hizo unos últimos ajustes a sus postizos y consideró que estaba ante el reflejo de un finísimo y genuino pavo cristatus al día siguiente se presentó con su nuevo aspecto en el claro del bosque y saludó al grupo como si se conociesen de toda la vida hola ¿cómo va todo? y se puso a picotear vallas y a mover las plumas tratando sin mucho éxito de emular a los pavos reales estos disimulando la risa y sintiendo lástima al mismo tiempo por el cuervo que estaba haciendo el ridículo en grado sumo decidieron responder al saludo y esperar la evolución de los acontecimientos estuvo tres días y tres noches con su nueva familia era la comidilla de todos los animales que extendieron las burlas y los comentarios más allá de los lindes del bosque la mañana del cuarto día ya estaba muy contrariado las costumbres de los pavos eran tediosas permanecían casi todo el tiempo en el suelo comiendo unas vallas de gusto repugnante emitiendo sonidos muy desagradables y realizando extraños movimientos sin sentido con lo que le gustaba a él volar y hacer piruetas además su dieta solía ser mucho más rica y variada que la de aquellos osos y sus plumas no precisaban de tantos cuidados ni tanta parafernalia añoraba a los grandidos de los otros cuervos que ahora recordaba como expresión máxima de armonía y buen gusto así que se despojó de su disfraz y regresó a casa pero los cuervos grandes estaban enterados de sus ridículas andanzas y muy ofendidos por su actitud de desprecio hacia ellos todos le dieron la espalda y avergonzado y triste a pomposo no le quedó más remedio que buscar otro sitio donde vivir lejos de los suyos antes de alejarse el viejo búho que todo lo veía y todo lo sabía le dijo desde las sombras pronto se les pasará y te perdonarán porque te quieren y te aceptan como eres todos tenemos defectos y cosas buenas no pretendas ser otro o volverás a hacer el ridículo y nunca nunca te compares con nadie porque recibirás una visión deformada de ti mismo hay una gran cantidad de formas de vivir sentir pensar lo que tú vales no puede ser el resultado de compararte con los demás tú posees cualidades maravillosas eres único y especial quiérete a ti y a los tuyos por lo positivo colorín colorado este cuento se ha acabado las mejores semillas julio era un agricultor como otro agricultor como otro agricultor cualquiera si pudierais observarlo durante todo un día comprobaríais que su jornada no se diferenciaba en nada de las de los otros hortelanos de la zona se levantaba para trabajar a la misma hora realizaba idénticas labores y se alimentaba de los productos de su huerta que eran similares a los de las huertas de sus vecinos no era una vida fácil todos trabajaban muchísimo para sacar adelante a sus familias y julio no era una excepción lo dicho ni más alto ni más fuerte ni más guapo lo realmente insólito en aquel hombre era el hecho de que año tras año fuese condecorado con el premio al mejor maíz de la comarca otorgado con motivo de la celebración de la feria de agricultura la cuestión era causa de muchos comentarios en la región pero todos se habían acostumbrado ya a ver a julio recogiendo su premio agradeciendo brevemente al jurado dedicando el triunfo a los presentes y regresando a su plantación con la misma parsimonia con la que había venido en una ocasión una periodista de la ciudad que había oído hablar de julio y de su maíz campeón se desplazó hasta el lugar el día de la feria para ver con sus propios ojos como un año más julio recogía su premio y para comprobar por sí misma si aquel producto era merecedor de semejante reconocimiento y no hubo duda aquel era claramente un maíz excepcional así que antes de que el galardonado se esfumase la mujer lo abordó y quiso saber sobre su técnica formación si tenía informadores en el extranjero o si realizaba rituales ancestrales alrededor del huerto en las noches de luna llena la respuesta le dejó muy desconcertada según aquel hombre la clave era compartir con sus vecinos parte de sus mejores semillas pero hombre ¿cómo se le ocurre compartir semillas con sus vecinos cuando ellos están compitiendo con usted? el campesino le dijo con tranquilidad verá usted el polen del maíz maduro es libre de ir de plantación en plantación en todo caso dependerá del viento y las abejas y yo no tengo dominio sobre ninguno de ellos si la producción de mis vecinos no es de calidad la polinización degradará también la mía si quiero tener un buen maíz debo ayudar a que ellos también lo tengan ¿sabe usted? por eso creo que mi bienestar está unido al bienestar de los que me rodean por tanto si lucho por mi felicidad debo luchar por la de todos colorín colorado este cuento se ha acabado